Más de 2 millones en cocaína llegaron a tierra en los cayos de Florida el pasado fin de semana según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El agente jefe de la patrulla Walter N. Slossard dijo en un tuit el martes que unos buenos samaritanos descubrieron los paquetes sospechosos después de que llegaron a la costa. Las autoridades no especificaron en qué parte de los cayos de Florida se encontraron los paquetes. Los paquetes que contenían 146 libras de cocaína fueron entregados a la patrulla fronteriza. Las autoridades dijeron que las drogas tienen un valor estimado en la calle de 2.3 millones de dólares. Y en otras noticias, un conductor y un pasajero de Boca Ratón murieron en un choque con otro vehículo el martes por la tarde, dijo la Oficina del Alguacil del Condado Pan Beach. Daniel Polo, de 36 años y su pasajera Elizabeth Polo, de 66, murieron en el accidente en la cuadra 7900 de Glaze Road, en el oeste de Boca Ratón. En el otro vehículo colisionado iba Alexander Spandau, de 29 años, de Boiton Beach. Conducía una camioneta Ram 2018 hacia el oeste en Glaze. Daniel Polo fue declarado muerto en la escena y su pasajero fue declarado muerto en el Centro Médico del Rey. Spandau también fue transportado al Centro Médico del Rey con lesiones corporales graves, según la Oficina del Sheriff del Condado Pan Beach. No entiendo por qué estamos haciendo esto, no sabemos a estas personas. Un día, nos mezclamos un poco. Estás feliz que encontraste tu club fan. He estado esperando seis años para tu segundo libro. ¿Es que va a salir pronto? Y en entretenimiento, horror y ciencia ficción con el estreno de la película Infinity Pool, Mientras se hospedan en un resort isleño aislado, James y Em disfrutan de unas vacaciones perfectas en playas vírgenes. Pero, guiados por la seductora y misteriosa Gabby, se aventuran afuera de los terrenos del resort, donde se encuentran inmersos en una cultura llena de violencia, hedonismo y horror indescriptible. Aquí, la culpación por cualquier crimen cometido es muerte. ¿Qué? ¿Qué te decía? Pero, por un significado sum, se construirá un double para instruir a tu ejecución. Double. Double. ¡Gracias!